Dios les bendiga hermanos seguimos aquí en el medio con la ayuda del señor este día domingo quiero saludarles en nombre de nuestro señor Jesucristo quiero que usted esté atento a la palabra del señor ya que hoy quiero compartir algo muy especial de la palabra y es necesario estar atentos vamos a orar para entrar en el tema y el tema de hoy se titula nadie sabe el día y la hora nadie sabe el día y la hora estas palabras las expresó Jesús buen Dios y Padre de nuestro señor Jesucristo una vez más en tu presencia dándote las gracias por la oportunidad que me das de poder anunciar un mensaje de salvación un mensaje de vida eterna un mensaje de esperanza gracias por tu palabra porque a través de ella me doy cuenta que aún para los que están muertos hay esperanza siempre y cuando hayan recibido a Jesús como su salvador mientras estaban en vida gracias buen Dios por la oportunidad de poder anunciar la verdad en el nombre de Jesús amén y amén bueno le decía que el tema de hoy es nadie sabe el día y la hora de que podría decir usted de la venida del señor vemos en la palabra en primera tesalonicenses el apóstol Pablo está hablando acerca de la venida del señor y aquí está dando palabras de de consuelo para aquellas personas que han perdido un ser querido déjeme decirle que si usted sabe que esta persona mientras vivió confesó su fe en Jesucristo pues usted tiene que estar con un consuelo muy grande con una esperanza viva de que para esta persona habrá una gran oportunidad y lo dice la palabra veámoslo en tesalonicense primera tesalonicense capítulo 4 verso 3 al 13 al 17 veamos lo que dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza aquí se está refiriendo a los que han muerto en Cristo duermen según lo dice la palabra porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero aquí hay una promesa grandísima para nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad y nosotros debemos de tener ese consuelo al saber que se prepararon estando en vida dice el 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor amado oyente usted que está en Cristo mantenga esa fe ferviente de que para usted no habrá condenación para usted habrá vida eterna en Cristo Jesús si llegara a partir a la eternidad para aquellos que se nos adelantaron y creyeron en Jesucristo para ellos esta palabra está vigente y para que nosotros tengamos esperanza hace poco estaba en un cementerio y podía ver muchas muchas personas ahí limpiando donde están sepultados sus seres queridos y algunos estando en vida fueron enemigos de la verdad enemigos del evangelio ya están sepultados ahí pero ahí hay otros que sí manifestaron que Jesús es el hijo de Dios lo manifestaron con su fe y para ellos hay un despertar en Cristo Jesús pero dice la palabra en Mateo y esto lo dice Jesús pero el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre sólo mi padre dijo Jesús es el que sabe el día y la hora y dice Jesús más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre usted sabe que estaba pasando en los días de Noé vemos que había una vida llena de libertinaje exactamente como está viviendo la humanidad hoy en día haciendo cuantas cosas que son completamente desagradables a Dios y si Jesús mismo dijo que así como en los días de Noé así sería la venida del hijo del hombre entonces es necesario que usted se prepare si usted está con la oportunidad de escuchar el mensaje hoy hoy usted puede recibir la salvación si todavía no la ha recibido porque para aquel que muere ya no hay esperanza para aquel que ha muerto sin Cristo sin fe y sin esperanza ya para él ya no y cuando dice Jesús dice Jesús que del día ni la hora nadie sabe aquí lo podemos ver en la palabra donde dice de cierto digo que el día y la hora nadie sabe nadie sabe el día y dice la palabra el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán es verdad y dice el 38 más como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca el día de ayer yo mencionaba acerca de la fe que es necesario los que ya somos cristianos que Dios nos aumente la fe para no dudar en lo que hemos creído y los que todavía no han entrado a la familia de la fe pues este es el día donde usted puede hacer uso de la fe comenzando creyendo en Jesús como el único y suficiente salvador Juan 5 24 dice la palabra Juan 5 24 dice de la siguiente manera y esto lo dice Jesús de ciertos de ciertos digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida y mire que que precioso lo que dice acá el 25 5 25 de Juan de ciertos de ciertos digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán entonces es importante anunciarle a usted que si ya ha creído en Cristo usted mantenga esa fe en que para usted hay vida eterna manténgase viviendo viviendo para agradar a Dios hay una vida que a Dios le agrada pero hay vidas que se están viviendo desagradando a Dios por falta de conocimiento en la palabra entonces yo quiero invitarle a venir a Cristo si todavía no ha entregado su corazón a él pues este puede ser su oportunidad que lo haga porque el día y la hora nadie sabe más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre dijo Jesús que tremendo y quien es el Hijo del Hombre acá en la palabra pues es Jesús el que vendrá y como decía aquí en primera tesalonicense que le estuve leyendo es algo muy hermoso tener este manual que nos instruye para que nosotros podamos por medio de la instrucción en la en la palabra nosotros poder estar preparados aquí donde le estaba leyendo la venida del Señor no tenemos que ignorar esto nosotros tenemos que estar pendientes que la venida del Señor está a la puerta y para muchos será como ladrón en la noche pero para los que hemos creído en él no será así ¿por qué? porque nosotros somos de la luz y estamos con esa fe en que el Señor viene así que Jesús quiere darle salvación a usted solamente tiene que creer con el corazón creer esa verdad confesar con su boca que usted es un necesitado del favor de Dios no piense que después de la muerte usted va a tener oportunidad quizás usted está ahorrando su dinerito para pagar una ceremonia que le hagan después de que usted muera eso no le no le ayudará en nada para su salvación es ahora en vida Dios quiere que usted sea salvo de esa condenación porque lo está anunciando Jesús mismo y dice que como en los días de no entonces yo el día de ayer hablaba acerca de la fe y les decía que hay un cántico que dice Dios nos aumente la fe como la fe que tuvo Noé que no vio señales en el cielo de que venía un diluvio pero él preparó el arca para salvarse los que creyeran y solo los que le creyeron fueron sus familiares porque fueron los únicos que se salvaron de ese diluvio y hoy no será la destrucción que vendrá no será con diluvio esto es lo tremendo que hay que aprovechar nosotros los que estamos en Cristo debemos de mantenernos como se mantenían los primeros creyentes aquellos hombres y mujeres que creyeron en Jesús aquellas tres mil personas que creyeron en Jesús por el sermón de Pedro dice que permanecían unánimes juntos compartían el pan en las casas compartían juntos todos estaban orando juntos unánimes hoy nosotros como creyentes debemos de procurar pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de unidad para estar unidos hoy más que nunca orando unos por los otros y que podamos buscar las almas perdidas el día de hoy por la mañana recibía un mensaje de una hermana en Cristo que me estaba pidiendo oración por un jovencito que está enfermo que el día de ayer le fueron a a visitar a orar por él y yo estoy orando por él lo más valioso de esta labor que se está haciendo es que no solamente estamos orando por los enfermos les estamos anunciando que Cristo todavía no ha venido y si no ha venido es porque es paciente no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento el hecho de que Jesús está tardando su venida es porque porque está dando oportunidad para esas personas que están sin fe y sin esperanza puedan recibir a Jesús como su salvador así es que tan pronto usted se entere de que hay alguien que está enfermo visítele va a orar por él y si esta persona no ha creído en Cristo pues invítele a creer en Jesús como su salvador invítele a recibir la salvación el regalo de Dios el regalo de Dios es la salvación a la humanidad pero mucha gente está menospreciando pensando que tendrán oportunidad de hacerlo usted puede salvarse hoy mismo usted puede salvarse hoy mismo si usted quiere obviamente el mensaje o la invitación es para que usted lo haga voluntariamente no porque le estemos le estemos suplicando le estemos como exigiendo no se sienta que le estamos exigiendo de ninguna manera lo estamos haciendo porque porque es verdad que se terminar se terminará la oportunidad de salvación entonces es importante es importantísimo que usted aproveche el día de salvación para usted puede ser hoy si usted toma bien reconocer cómo está usted ante Dios y si usted es consciente que no ha recibido a Jesús como su salvador hágalo hay una gran respuesta Jesús le dijo a un hombre de cierto de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y nacer de nuevo es recibir a Jesús como el único y suficiente salvador eso es nacer de nuevo cuando usted reconoce que usted es pecador y que está separado de la presencia de Dios por medio del pecado usted reconoce esa gran verdad y se arrepiente y le pide perdón a Dios y le dice hoy recibo a Jesús como mi salvador si usted lo cree de verdad y lo confiesa con un corazón lleno de certeza usted nace de nuevo y después de ese nuevo nacimiento viene la bendición que también Jesús mismo dice de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es los que nacemos de una mujer somos carnales los que nacemos por medio de la fe en Jesucristo somos espirituales entonces el nuevo nacimiento nos lleva a convertirnos en nuevas criaturas nos baptizamos ya con uso de razón no como en la tradición que bautizan a un niño sin saber lo que están haciendo nosotros no acostumbramos eso lo que hacemos es dedicamos un pequeño al señor y le decimos aquí te presentamos este niño para que seas tú el que lo guíe y le presentamos los anhelos que tenemos para esta criatura pero el baptismo es para los nacidos de nuevo los que se han convertido al evangelio de Jesucristo pero bueno no estoy hablando del bautismo estoy hablando de la salvación del nuevo nacimiento a través de creer en Jesucristo para que el día cuando usted le toque partir a la eternidad no sea como los que no tienen esperanza porque los que no tienen esperanza son aquellos que resucitarán lo dice la Biblia no lo estoy diciendo yo lo dice la Biblia resucitarán para vergüenza y confusión perpetua y la palabra dice claramente que todo aquel que en él cree no será avergonzado porque la Biblia así lo dice que el que no cree el que en él cree dice la palabra no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de Dios entonces el creer en Cristo como el suficiente salvador le trae una nueva vida a usted y usted tendrá esperanza y no se preocupe que aunque usted ni yo no sabemos el día y la hora en el que el Señor Jesús ha de venir no se preocupe usted está confiado confiada porque el Señor vendrá no tardará él vendrá por su iglesia él vendrá por todos aquellos que le hemos recibido sea por lo que ya murieron o por lo que estemos vivos en cuanto a la venida del Señor habrá unos que estarán muertos otros estarán vivos no sé en qué grupo está usted no sé en qué grupo soy yo eso sólo Dios lo sabe pero lo que sí tenemos que estar seguros es que si hemos nacido de nuevo hemos sido bautizados tenemos no sólo el privilegio de ver el reino de Dios sino de entrar en él y qué mejor entrar al reino de Dios aún estando en vida ya podemos estar en el reino de Dios esperando el momento en que él ha de venir no sea de esos que están como en los días de Noé haciendo cosas desagradables haciendo cosas que desagradan a Dios pero si usted tiene la oportunidad de estar escuchando lo que estoy hablando hoy usted puede aprovechar usted puede aprovechar hoy en este día yo quiero orar para despedirme y voy a orar por aquellos que están en padecimientos sé que hay algunos que están enfermitos hay algunos que están en padecimientos y es necesario orar por ellos porque para eso somos llamados a orar unos por los otros será que usted ya nació de nuevo ya fue bautizado usted es nueva criatura y mantenga la fe en que el Señor vendrá y que no somos nosotros como aquellos que no tienen esperanza nosotros tenemos la esperanza que lo que dice la palabra porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él hay esperanza para los que han muerto si usted ha perdido un ser querido tenga fe tenga fe que para esta persona habrá resurrección para estar con Jesús por la eternidad y si usted es consciente que no se ha preparado para esa eternidad con Cristo pues hágalo hágalo antes de que sea demasiado tarde porque si no fuese así la Biblia no lo dijera lo dice claramente que aquel que en él cree no será avergonzado porque ha creído en el unigénito hijo de Dios pero dice también que los que duermen en el polvo de la tierra algunos dice la palabra serán despertados o resucitarán para vida eterna otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua estos son los que no tienen esperanza no permita caer en ese grupo de los que no tienen esperanza venga Cristo no se va a arrepentir ¿sabe por qué? porque aún estando en vida uno disfruta de la paz que solamente Jesús puede dar buen Dios te doy gracias por esta oportunidad que me has dado de anunciar la verdad de tu palabra de saber que muchos de nuestros seres queridos ya partieron a la eternidad solamente están esperando ese día que nadie más que sólo tuvo en Dios sabes cuándo será que resucitarás a los muertos en Cristo y si nosotros estamos con vida para ese gran acontecimiento queremos ser de los que serán transformados Padre yo te pido con todo mi corazón por aquel jovencito que está allá en Santa Rita o en Tabloncito enfermito que tú le puedas dar sanidad pero sobre todo que le des el privilegio de que la salvación haya llegado a esa familia a través de creer en Jesucristo Padre yo te pido por esta transmisión que se está llevando a cabo los días sábados y domingos que pueda hallar espacio en el corazón de los oyentes porque son sermones que tú directamente me dictaminas para hablarlos a las naciones Padre en el nombre de Jesús muchas gracias por esta gran oportunidad de salvación y vida eterna en este día también para los que ya estamos con la fe en Cristo Jesús que nos podamos mantener siempre creyendo en que las promesas se cumplirán a su debido tiempo muchas gracias Señor en el nombre de Jesús bueno eres Padre Amén y Amén bueno si usted tiene alguna petición y quiere hacerla saber pues yo le invito a que nos haga saber mi número de WhatsApp es 240 848 4243 solo tiene que agregarle más uno para el WhatsApp el signo más y luego uno y ahí 240 848 4243 para que directamente a mi WhatsApp usted pueda hacer una petición o hacernos partícipe de algún testimonio que usted tenga porque muchas veces pedimos oración y no hacemos saber lo que ha pasado a veces a veces se dan las sanidades y podemos estar orando por lo mismo ya debía de ser diferente ya debía de ser acción de gracia por el favor que de parte de Dios hemos recibido por eso es importante hacer saber si Dios ya le nos respondió la petición pues hay que hacerlo saber y si todavía hay que seguir orando pues hay que perseverar en la oración no desmayar usted nunca debe de cansarse de pedirle a Dios lo que anhela y si usted aprende a deleitarse en el Señor él le va a conceder lo que anhela a su corazón así lo dice la Biblia así es que yo le recomiendo que si usted ha recibido a Jesús como su salvador hágalo saber llame a la radio o se puede contactar también directamente conmigo si usted quiere y le podemos hacer saber en qué iglesia más le conviene congregarse en qué lugar usted puede asistir a una congregación donde se predica o se enseña la doctrina sana la doctrina de Cristo así como dice la palabra en Hechos en Hechos 2 allá habla acerca de lo que hacían los primeros creyentes dice que perseveraban en la doctrina es necesario perseverar en la doctrina sana para poder crecer y estar preparado para cualquier acontecimiento porque el hecho que Jesús promete vida y vida en abundancia esto no significa que no vamos a tener dificultades muchas veces vamos a tener dificultades vamos a tener aflicciones pero Jesús mismo dijo en el mundo tendréis aflición pero él da el consejo que no nos preocupemos porque si amamos a Dios lo acontecimiento que podemos estar viviendo difíciles por más que sean si amamos a Dios el resultado será que todo se tornará para bendición porque somos llamados conforme al propósito de Dios y cuando descubrimos el propósito por el cual fuimos llamados entonces vamos a tener tranquilidad en las circunstancias que podamos estar viviendo Dios les bendiga si usted quiere suscribirse a mi canal de youtube puede hacerlo a iglesia de cristo libertando a los cautivos ahí puede suscribirse al canal hay ya cerca de mil pequeños mensajes donde usted puede alimentarse de la palabra es importante entonces aprovechar el tiempo Dios les bendiga y será hasta la próxima semana acá por la radio si Dios así le place gloria al señor